acto ángel y calo y es día miércoles con el amado arcángel gabriel la invitación con la protección del amado arcángel miguel a que hagamos oración a nuestro padre celestial para colocar nuestra familia en sus benditas manos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor nos des fe fuerza esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor y respeto nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días gracias a nuestro padre celestial por otro día más de vida por la familia hermosa que tenemos por la numerología ganadora gracias a nuestro padre los números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días por youtube y los números que entregamos en el ceremonial el no los números del magazine los números de las tablitas la numerología ganadora que se entrega en este camino espiritual gracias gracias a nuestro padre celestial el día de hoy vamos a entregar el mensaje de las hadas sí que mensaje tienen las hadas pueden pedir en forma general y con mucho gusto les estoy entregando Tony por favor me regala cuál es mi mensaje de las hadas mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando y muchas gracias mientras hacen la petición les voy a contar lo que pasó el día de ayer con los sorteos del chance y las loterías se jugaron en colombia ayer martes el dorado de la tarde número ganador 64 57 las cuatro cifras derechito 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 entregado por el adita mágica precisamente la vista que entrega los números los días miércoles ahí entrega cuatro cifras derechito lo entrega para acuario lo entregó el miércoles sale ganador el martes 64 57 la señorita en televisión diciendo número ganador 64 57 las cuatro cifras así como nos gusta cuatro cifras derechito 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 ayer este número también lo entrega el nuevo encargado de dar los números los miércoles rech y entrega el 95 14 para el paisita de ahí sale ganador cuatro cifras derechito con tauro y en televisión la señorita y con la falta rosada y la blusa lila dice número ganador 95 14 tanto el adita como el gnomo de los días miércoles vea cómo entregan de bendición eso es para que estén siempre consintiendo y siempre pendientes de su hada y de su gnomo más favorito y así poder seguir quien les está entregando la mejor energía los que me acompañaron para recibir al arcángel miguel a todos se les entregó el magazine de la fortuna divina el magazine el día de ayer el cuadro de pagos urgentes de entregar un número importante porque es para pagar los intereses de la hipoteca que la hipoteca es aquel préstamo que tiene como garantía la casa o el apartamento por eso es importante estar pagando a tiempo los intereses y si se puede abonar a capital pues muchísimo mejor el dorado de la tarde el número que entrega el cuadro de pagos urgentes en el ítem de la hipoteca y las tablas de las aditas millonarias el adita bebé el día de ayer ahí si hace honor a que la colocamos en la portada de las tablitas y vea lo que entregó el día de ayer el sinuano día lo entrega la adita bebé en el signo de aries la caribeña día también la entrega el adita bebé en el signo de géminis y el play día también lo entrega el adita bebé en el signo de leo gracias y el agradecimiento la gloria para nuestro padre celestial porque a él es que recibimos estas bendiciones la invitación si la invitación para ya es mañana 30 a las 10 de la mañana hacemos el ceremonial el ritual de la riqueza para recibir a abundia los que me acompañan reciben la liga con los 45 elementos para la atracción del dinero acá le llega a su casa le llegan una cajita le llega bien sellado totalmente si lleno y repleto de la energía de los amados ángeles la pulsera de abundia y también les llega el ambientador de atracción con esencia a mandarina a naranja frutos cítricos para atraer la energía de el dinero y al whatsapp les llega toda la numerología ganadora del mes de diciembre ya les está comenzando a llegar en la tarde de hoy y mañana también les comienza a llegar a su whatsapp porque estos son los números para el mes de diciembre entonces se van a activar mañana en el ceremonial pero son para todo el mes de diciembre tanto el magazine de la fortuna divina como las tablas de las haditas millonarias y el número personal de cuatro cifras y para cada uno de los que participan se les envía su número de cuatro cifras que hay que hacer enviar un mensaje texto ahí está el número del whatsapp 321 458 66 94 entregamos toda la información para que me puedan acompañar el día de mañana los que no por cuestiones de trabajo o cualquier cita médica y no puedan estar a las 10 de la mañana no se preocupen el ceremonial yo lo hago que ha grabado ustedes lo pueden ver y repetir y repetir cuántas veces quedan hasta el 10 de diciembre en la plataforma queda hasta el 10 de diciembre entonces lo pueden repetir todas las veces que quieran tras 21 458 66 94 para que les llegue el kit y les podamos entregar la numerología ganadora junto con el número de cuatro cifras derechito derechito para que puedan recibir la bendición en este mes de diciembre Tony por favor me regala cuál es el mensaje de las hadas mi nombre año de nacimiento y la ciudad de donde me están acompañando de una vez para poder entregarle el mensaje saludamos a Yomaira caballero buenas tardes don Tony bendiciones gracias Yomaira igualmente para asumirse para su familia Clara Lozano buenas tardes Tony desde Bucaramanga por favor me regala el mensaje de las hadas soy de enero 7 listo Clarita venga miramos a preguntemos a las hadas que nos dicen para Clara Clara momento importante para la toma de decisiones aquí se toca interiorizar muchísimo la información porque es una toma de decisión muy importante y pues hay que hacer caso a su corazón si dice no pero Tony yo en este momento no tengo que decir nada no pero va a decidir va a tener que decidir porque así se colocan así en su camino lo importante aquí Clara es que están diciendo las hadas es que su merced es una persona muy inteligente muy sabia y va a poder tomar la decisión correcta además que tiene una muy buena energía que fluye con la energía femenina de la luna Clara un abrazote bendiciones Yomaira caballero buenas tardes don Tony me puede hacer el favor y me regala el mensaje de las hadas mi nombre es Yomaira del 17 de mayo desde Puerto de Río del 17 de mayo venga de una vez les entrego aquí con el ya que tengo el libro el libro que este libro fue editado y se entregó hace ya varios años contiene el nombre de editar para cada día entonces por eso vamos aquí a revisar para Yomaira del 17 de mayo y es un regalo adicional que les voy a entregar a los que están en el programa hoy Mariel se llama así como nuestra amiga de México se llama así el hadita que la acompaña por su fecha de nacimiento pertenece a la familia de la prudencia su misión es evitar los excesos en las personas para que puedan actuar con responsabilidad el cuarzo es el citrino ahí le entregamos un número que entregan las haditas de la familia de la prudencia el 828 Yomaira mira miramos el mensaje para Yomaira Yomaira bueno su merced es muy productiva si además ha logrado buenos resultados en la vida hay que tener siempre pendiente eso se está gestando en este momento una bendición hay que ubicarse en el espacio y en el lugar correcto y yo creo que el camino espiritual que está siguiendo por estos días es el camino correcto Yomaira si ahí esa es la indicación de las hadas y la bendición llega vea llega en abundancia está el hadita emperatriz avisando diciendo lo que va a suceder en el futuro próximo Carmenza Cuadros dice que nació el 11 de abril vamos para Carmenza pertenece al hadita se llama Nedi así es el nombre del hada que es de los nacidos del 11 de abril la familia son las hadas de la confianza su misión es infundir seguridad en la toma de decisiones la planta es la hortensia el cuarzo es la sodalita y el número el 126 el 126 para Carmenza venga miramos el que es las hadas para Carmenza hay inconvenientes Carmenza hay situaciones que no le gustan y pues no se siente muy cómoda las hadas dicen que le corresponde en este camino tomar un nuevo renacimiento con unas decisiones que hay que tomar a veces que de pronto no le van a gustar a algunos de la familia pero que toca comenzar a ser más rígida de lo que están diciendo un renacimiento comenzar a construir un corazón un poco más blindado con refuerzo y tomar decisiones más desde el punto de la racionalidad no tan emocional que ahí es donde está fallando por el amor que hay en su corazón toma decisiones y eso termina afectando a la Carmenza bendiciones para Carmenza Yolanda Rueda señor Tony Madre por ahí me regala el mensaje de él hada Yolanda Rueda de mayo 8 desde Girón venga miramos de mayo 8 de una vez vamos a ser rápido se llama Rihanna pertenece a la si así es el adit del 8 de mayo pertenece a la familia de las hadas de la inteligencia su misión es ayudar con iluminación a los científicos a los gobernantes a las personas que necesitan tomar decisiones e investigaciones importantes la planta es la orquídea el cuarzo el citrino y el número el 716 Yolanda venga miramos a Yolanda que nos dicen las hadas en el mensaje Yolanda bueno se viene con una energía muy importante para el dinero si de pronto le ha tocado tomar algunos caminos que no la han dejado muy bien le toca responder por cosas que no debería responder y sin embargo en este momento va a entrar en un ciclo en donde le va le va a llegar la justicia y va a recibir las bendiciones que corresponden de acuerdo a lo que ha hecho en la vida lo que pasa es que esa energía bonita que tiene desde que nació se ha embolatado un poco con la llegada de personas a su vida entonces hay que tratar de recuperar esa energía energía de atracción de atracción de bendición Yolanda saludamos a Yulenis Córdoba José del Carmen muy buenas tardes Don Tony y familia Ortiz Murillo me puede hacer por envergar el mensaje de las asadas nací en el año un millón de bendiciones no está el día José para entregarle el nombre de la vida que le corresponde pero miremos el mensaje para José 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 también viene con una forma de ser que atrae mucha bendición dicen las asadas acá que le ha tocado tomar algunos caminos o decisiones un poco arriesgadas y eso es lo que le ha hecho desviar un poco de la bendición entonces hay que volver a retomar y de pronto una decisión que se tomó no salió como esperaba yo no soy tan tan ferviente seguidor de lo que dice que se toman malas decisiones uno no toma malas decisiones uno toma una decisión una cosa es que salgan como salgan bien y otras veces no salen como uno no quiere pero la idea es que todo salga bien no salen bien es porque no falta información o falló una variable que no se tuvo en cuenta en este caso pues si falló algo en una decisión y eso lo ha traído descompensado económicamente a José José bendiciones de todas formas vamos de ceremonial en ceremonial recuperando el camino Maritza Díaz Serrano muy buenas tardes Antonio sería tan amable envergada en esa asación así en marzo 9 en Palmira listo Palmira 9 de marzo Ginette es el nombre de la hadita y pertenece a la familia de las hadas de la ética se encarga de influir los valores y virtudes en el corazón de las personas la planta bueno es un árbol es el cedro y el cuarzo es la azurita el número el 916 Marisa miramos el mensaje bueno Marisa en su vida siempre ha sido una guerrera y lo que le ha colocado la vida lo ha sacado adelante porque tiene un corazón muy tolerante demasiado tolerante yo creo y de pronto su forma de ser que es una forma de ser muy bonita hace que las cosas se puedan resolver y se puedan resolver incluso en beneficio de las partes implicadas yo creo que ese camino que lleva y que las hadas nos dicen acá es un camino que le va a estar trayendo pues beneficios y bendiciones Marisa seguir colocando mucha bondad en su corazón ser siempre de esa forma de ser que gusta a los demás Beatriz Elena Barbosa Don Tony buenas tardes por favor me puede regalar el número de las hadas el número no estamos entregando el número pero es que no me coloca ahí también está bien listo venga Beatriz 6 de febrero está bien el 6 se llama Leana la familia de las hadas de la verdad son las hadas que ayudan en el camino espiritual filosófico y religioso para encontrar las verdades que deben decir las verdades del ser humano la planta pues es un árbol es el roble el cuarzo es la turquesa y el número que tanto quiere el 2072 Beatriz y es el que le entrega su hadita que le corresponde por el día esto es un trabajo que se hizo junto con las hadas tiene más de 370 páginas y representa a todas las familias de las hadas Beatriz si lo escribí yo con ayuda de las haditas vamos a ver qué es en las hadas para Betty Betty Beatriz uy una suerte Beatriz usted tiene una muy buena suerte una muy bonita energía hay que mirar si no está viviendo una situación de prosperidad hay que mirar qué es lo que está pasando porque su energía es una energía que vibra en la abundancia y en la fertilidad en la prosperidad siempre debe estar generando bendiciones si no lo está haciendo así es porque alguien está eclipsando si está bloqueando esa energía bonita que tiene Beatriz hay que mirar pero su energía es una energía súper genial para la atracción de el dinero Beatriz bendiciones Beatriz Elena de toda forma está muy pendiente del Facebook en el Facebook nosotros estamos colocando mensajes todos los días Yolanda es guerra muy buenas tardes bendiciones esto ni me puede hacer por envergar el mensaje yo nací el 12 de agosto listo y venga Yolanda le entregamos la dama del vallenato 12 de agosto se llama Diva de la familia de las Hadas de la Igualdad su trabajo es acompañar a las personas que están en situación de vulnerabilidad para los desvalidos personas que por alguna condición de salud no pueden no pueden estar estar bien sino tiene que estar con la ayuda de alguien entonces esta Adita viene a decirle a Yolanda que tiene que llenarse de ese espíritu y poder colaborar a estas personas que tanto la necesitan el 792 Yolanda no sé que está pendiente como periodista como super profesional de lo que hace siempre estar pendiente de las personas en situaciones así a ver que nos dicen las Hadas para Yolanda Yolanda bueno en este momento está haciendo algunos sacrificios pero son sacrificios que los hace con muchísimo amor todo para el bien de la familia aquí nos aparece el Hada de la sabiduría porque por estos días ¿cierto? debido de estar recibiendo reconocimiento alguien de la familia tal vez un grado un título pero mire que Yolanda hay muchas bendiciones por recibir y ahí está el Adita de la abundancia decirle yo estoy en el camino en su futuro y tenga fe y confianza de que las bendiciones van a llegar si encuentra bien el camino saludamos a Yulenis a Francis a Dana Sofía a Rocío Blanca Ordóñez bueno para todos los que me quedan pendientes y la invitación para estar pendiente del programa aquí todos los días bien tempranito cuando comience el programa y hagan su petición con mucho gusto les entrego la información como el día de hoy estoy un poquitín más de afán el programa se hace un poco más corto les ofrezco un millón de disculpas y la invitación para mañana porque es que es mañana cuando recibimos a la Ángela Abundia Tony que es que mire que es que yo quería esa liga con los 45 elementos yo quería tener la liga con los 45 para traer el dinero para activar las palmas de las manos la pulsera de Abundia Tony yo la quiero tener la oportunidad de ahí después bueno ya se están acabando el ambientador de atracción ya quedan muy poquiticos ya se están enviando por inter rapidísimo yo creo que ya mañana están llegando pasado mañana llegan los últimos así de que hay que tomar la decisión rápido para que puedan llegar estos tres elementos tres elementos que son muy importantes para la atracción del dinero y quedarse con la numerología ganadora para el mes de diciembre tanto el magazine las tablitas y el número de cuatro cifras si hay un número de cuatro cifras para cada uno de los que participan el número del whatsapp allá arriba está 321-458-66-94 que muy rápido más despacio 321-458-66-94 para participar ahí solicitan la información y se les dice cómo me pueden acompañar sí para recibir a Bundia el ángel de la abundancia en el ceremonial vamos a invitar al arcángel Miguel vamos a invitar al arcángel Satquiel a Chamuel a Uriel a nuestro hermanito mayor Jesucristo también para que nos ayude a eliminar las creencias limitantes la Virgencita María es un ceremonial de esos muy importantes porque estamos rodeados de todos seres de luz para que la familia reciba la bendición el número del whatsapp 321-458-66-94 mañana jueves la invitación para que hagamos oración al amado arcángel San Rafael y a la Virgencita Milagrosa y la invitación para mañana mañana a las 10 de la mañana nos encontramos para recibir a Bundia una vela de color verde o de color blanco yo voy a utilizar la de los 7 colores si pueden tener una canastica ahí con frutas con la mandarina con las naranjas pues mejor es la esencia la que se ofrece a Bundia y una vez que se termine el ceremonial pueden consumir tanto las naranjas como las mandarinas siempre se queda en la esencia no se dejen dañar las y los alimentos que quedan en el altar para todos ustedes los que se los números ganadores los que se estar siempre pendiente de las oraciones con las que recibimos el día y la notificación que ya estamos haciendo programa en directo hay que suscribirse al canal los ángeles de Tony ahí abajo está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que así les llegue la notificación de que ya estamos en vivo en directo ya están los números ganadores y ya están las oraciones para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y muchas muchas bendiciones chao chao chao